Así se come, la pequeña osa, tan llena solo ya, el de Juan José, ese pequeñito, y el de José Acevedo, como que viene, es un agayudo, mira como se está comiendo él solito esa comida, la hermana, la Red Brindle, pero miren, miren, la osa, la osa mayor, y el hermano, de José Acevedo, Floyd, sé que lo bautizaron como Floyd, Floyd no relaja con lo que hay que comer, para nada, y tampoco su hermano menor, el de Juan José.